Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos la besura, ven desquítate conmigo Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y olvídate de todo, ven y escápate conmigo Sigue la historia, se la había tragado la tierra Son fantasmas clandestinos, le borraron la memoria El amor no tiene escapatoria, el dolor es un atajo que te lleva a la victoria Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Hey yo, suavecito por favor, que me duele el corazón Tu besito me quedó gustando, ay me quedó gustando Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas nena yo te sigo Y hagamos la besura, ven desquítate